A menudo me recuerdas ayer Tu sonrisa la imagino sin miedo Inmadido por la ausencia Me devora la impaciencia Yo sí quiero conocerte y tú no a mí Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Me pregunto si algún día te veré Por favor, dame una cita Vamos al parque, en la envidia Sin anunciarte, abre las puertas Cierra los ojos, vamos a vernos Poquito a poco, dame tus manos Siente las mías como dos ciegos Santa Lucía, Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé, se ha equivocado La segunda vez no supe qué decir Las demás me daban sin miedo Tanto loco que andas suelto Ahora sé que no podría vivir sin ti Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Dame una cita Entra en mi vida Ay, ayuda Abre las puertas Suave las puertas Vamos a vernos Vamos a vernos Dame tus manos Dame tus manos Siente las mías como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Luigi Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Gracias por ver el video